... Estamos ubicados a 100 metros de la puerta principal de la residencia presidencial de Olivos. Estricto control de todos los automóviles que ingresan. De los coches, estricto control de los coches que ingresan. Se acaba de comunicar, en un parte firmado por los doctores Cocio, Tayana y Liota, que el estado del presidente de la Nación, Teniente General Juan Domingo Perón, es gravísimo. El estado de salud del presidente de la Nación es gravísimo. Acaba de ingresar el comandante en jefe de la Armada, Almirante Macera, y en estos momentos lo hace el senador Humberto Marti Areña. La guardia periodística se mantiene ubicada exactamente a 100 metros de la entrada principal a la residencia presidencial. De más está decir las horas tensas a la residencia presidencial de Olivos. De más está decir las horas tensas que se están viviendo en estos momentos. Primero de julio de 1974 a las 12.20 horas. El Teniente General Juan Domingo Perón se encuentra en estado gravísimo como consecuencia de las últimas complicaciones cardíacas. Se les suministran todos los recursos terapéuticos del caso. Se mantendrá informada a la población. Firman el parte médico. Los doctores Cocio, Tayana y Liota. Reiteramos la hora de este parte. 12.20 horas. Se ha dado lectura a través de la radio al parte número 3. Estamos rodeados de colegas y gente de custodia aquí en la residencia presidencial de Olivos. Hace su ingreso el jefe de la Policía Federal, comisario e inspector Alberto Villar. Acompañado de dos motocicletas de la repartición. A la hora 13 se reagravó sensiblemente el estado de salud del excelentísimo señor presidente de la Nación, Teniente General Juan Domingo Perón. Firman Cocio, Tayana y Liota. Reiteramos. A la hora 13 se reagravó sensiblemente el estado de salud del excelentísimo señor presidente de la Nación, Teniente General Juan Domingo Perón. Firman de este parte médico los doctores Cocio, Tayana y Liota. Comunicado. En este momento se nos informa al periodismo que estamos instalados exactamente a 100 metros de la puerta principal de la residencia de Olivos que debemos alejarnos 100 metros más. E inclusive también por lo que vemos se le indica a la gente de custodia de los distintos ministros deben correrse 100 metros. A la gente de custodia de la Nación, Paso 5,3,2,1,4,8,3,5,8,6,7,8,8,5,8,8,8,9,8,8. ¿Qué? ¿Por qué no le permitieron la entrada? Sí, ah, sí. Ah, sí. No hay la necesidad de que tengo una cuadra para atrás. ¿Nada más que por el estacionamiento acá?